¿Qué es el Salmo 17? En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos que Juan Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. Les decía, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Todo lo explicaba con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los días tienen por lo regular a veces sol y sombra. Y tienen a veces un firmamento azul y de repente un firmamento gris. Y lluvias y truenos. Es decir, son los momentos cambiantes, pero es un mismo día. Y es una misma historia, pero que cambia entre sol y sombra. Esa es la vida. Por eso el Evangelio de hoy, si lo captaste bien, te trae dos situaciones. De un mismo hombre llamado Pedro. De Pedro nada más ni nada menos. En la primera, Pedro es subido al máximo. Pedro, tú apacienta a mis ovejas. Nace el papado. Pedro, el primer papa. Pedro, aquel que recibe entonces la gran misión de ir al frente de los demás apóstoles. Para hacer un camino muy bonito. Pero luego, el Señor, como que lo baja, lo para, lo reprende. Aléjate de mí. Tú estás pensando como Satanás. Tú no estás pensando como Dios. ¿No te parece que es lo que nos ocurre a nosotros? Mira, estamos ahora en oración y estamos pero jubilosos. Pero salimos y al rato estamos maldiciendo y estamos criticando del uno y estamos pecando allí y estamos volviendo la vida a un desastre. Por eso hoy el Señor nos pide estar sobre la roca, que es el no abandonarle jamás. Mira que a pesar de que Pedro es regañado, es increpado, sin embargo, el Señor lo vuelve a rescatar. ¿Pero por qué? Porque Pedro persevera en la fe. Porque Pedro se deja corregir. Porque Pedro deja que el Señor lo vaya llevando de la mano. Por eso dígamosle hoy al Señor, Señor, así como estas plantas hermosas son cuidadas con gusto y alegría, así nosotros, Señor, queremos dejarnos cuidar por Ti. Sí, Señor. Señor, cuando quieras que tengamos el agua, la luz, que la tengamos, cuando quieras que tengamos un poco de oscuridad, Tú lo sabrás, pero que siempre estemos en Tus manos. Queremos agradecer al Vivero Los Ceresos por habernos permitido estar en este bello lugar. Y que la bendición de Dios esté siempre con nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.